26 de marzo de 2024 sean todos bienvenidos a esta hora nuestra primera transmisión de el día de hoy porque vamos a tener dos transmisiones una entrevista especial que vamos a estar haciendo con César Pérez Viva a las 8 de la noche y ahorita que estamos ya con ustedes conectados vamos a arrancar de inmediato con el programa del día de hoy si algo hemos aprendido los venezolanos a lo largo de estos años en medio del dolor y en medio de la crisis que hoy vive nuestro país es a desarrollar un buen olfato para detectar quiénes son los verdaderos venezolanos que forman parte de esta lucha de la verdadera oposición y sobre todo sabemos identificar incluso los hemos marcado y los hemos marcado porque es claramente son identificables porque a lo largo de los años ellos mismos han dado fehacientes evidencias pruebas de que han estado jugando o han estado cohabitando con el régimen que ha causado tanto daño a los venezolanos es por esta razón que lo ocurrido esta semana lo ocurrido ayer lo ocurrido el día de hoy pues deja al descubierto que ciertamente a nosotros ya no nos engaña ya no puede llegar aquí cualquiera ofrecernos barquitos y campanitas y uno simplemente porque suelta 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 un discurso cualquiera ya los venezolanos caemos a sus pies para decir gracias héroe gracias por todo aquí la coherencia ha tenido y ha marcado una pauta en la historia de nuestro país cohabitadores incluso hablamos de los alacranes o el sistema de los alacranatos y hablamos incluso de aquellos que se han dejado picar directamente por la corrupción por el daño y aquellos que y también no podemos negarlo aquellos que juegan como mercenarios en la política sacan mucho provecho económico de esta crisis que hoy vive venezuela el día de ayer todos fuimos testigos todos la remetida que se dio contra los venezolanos vieron a una maría colina el día de hoy después de una noche tremendamente marcada por por impotencia de ver sin ninguna razón alguna la tarjeta de la plataforma unitaria no pudo acceder con la candidata que no tiene ningún tipo de falta penal incluso todas se cayeron todas se tumbaron y que demostramos que fueron mentiras montadas directamente para tratar de repudiar o atentar o vilipendiar su imagen contra la doctora corina lloris hasta el último momento estuvimos pendientes incluso vimos al equipo y nosotros mismos al equipo de la plataforma unitaria el equipo de maría colina que estaban sobre la pantalla del computador dándole de manera sistemática persistente para ver si en algún segundo esa pantalla de la famosa página web donde los candidatos se iban a inscribir se activaba pero en ningún momento esa pantalla funcionó en ningún momento lo que pasa que es bueno que el país se dé cuenta la pantalla como tal no era que el principal problema era que los candidatos aquellos que sí se pudieron inscribir recibieron un enlace aparte este enlace aparte fue enviado se crea esta información que yo manejo de primera fuente se les envió a ellos un enlace que directamente le llevaba al registro de su candidato lógico usted le daba directamente a ese formato al que presentamos ayer en pantalla del consejo nacional electoral y era simplemente como una especie de enlace espejo que llevaba al mismo enlace finalmente ya llegó aterrizando un candidato de la mesa de la unidad democrática perdón un candidato de fuerza vecinal por lo visto no se lo recibieron lo rechazaron pero de pronto apareció apareció Manuel Rosales uy apareció Manuel Rosales y Manuel Rosales se inscribió incluso contó con el apoyo de fuerza vecinal no sólo contó con el apoyo de fuerza vecinal sino que más tarde se inscribió el número 13 de los candidatos es decir de pronto se habilitó un candidato por la mesa de la unidad que los permitieron pasar a las 12 de la noche llamado Edmundo González se le han puesto muchos adjetivos a Edmundo González hoy no voy a hablar de Edmundo González lo cierto es que no era Lloris no era Lloris es decir aquí se cae la primera mentira y nos preguntamos si Manuel Rosales el equipo de Manuel Rosales le estaba dando a la pantalla porque así los vimos cuando estaban reunidos junto con la plataforma unitaria y se le habilitó entonces su máquina ¿por qué tanto amor expresión completamente hacia María Corina y hacia la doctora Lloris y por qué no la metieron de primero a ella? eso me llama la atención porque si se le abrió tenías que haberla metido no crean ustedes y si a la mesa de la unidad democrática también o a la plataforma unitaria se le abrió la lógica me dice que debieron haber metido a la doctora Lloris porque no había ninguna causal para negarle que ella se pudiese inscribir a no ser que aquí estuviese algo negociado a no ser que aquí algo estuviese negociado desde adentro y desde afuera eso lo vamos a verificar hoy eso lo vamos a verificar hoy para que vean ustedes lo que hay allí María Corina Machado el día de hoy en una rueda de prensa donde explicó por supuesto el malestar todo lo que estaba sintiendo salió al paso y vean ustedes con lo que salió tal vez un Manuel Rosales estaba esperando que María Corina Machado y hay que contar la historia completa que fue lo que pasó estaba esperando que María Corina Machado le diera la palmadita y le dijera lo elevara así como en la película del Rey León cuando se eleva y elevaran a Manuel Rosales aquí está he aquí el candidato de toda la oposición venezolana aplaudan que el guión estaba escrito vamos a ver un partido que logró inscribirse a última hora y no quiso mencionar quién era y un candidato que sería el candidato número 13 la mesa de la unidad democrática con la tarjeta de la MUC se logró inscribir a algún candidato yo estuve en contacto hasta pasadas las 12 de la noche con diversos miembros de la plataforma unitaria que estaban reunidos y la respuesta fue no de hecho vi al igual que ustedes una transmisión en vivo pasadas las 12 de la noche donde se demostró que no le permitieron a la tarjeta de la mesa de la unidad democrática inscribir ningún candidato su candidato y el nuestro es Corina Lloris y sigue siendo Corina Lloris María Corina marcó entonces la pauta no dijo aquí en ningún momento bueno nosotros que más nos tocó terminamos de rodillas ante Manuel Rosales terminamos cediendo el paso a Manuel Rosales el día de hoy Manuel Rosales también salió al paso y ha dado una declaración que evidentemente ha generado repudio en los ciudadanos ha dejado ha mostrado muchísima falsedad porque ciertamente cuando te mienten de forma tan descarada y tan hipócrita y sale a darse golpes de pecho y sale a dar un discurso muerto tratando de ver cómo logra permear en algunas cabezas estúpidas que ya no quedan esta nación despertó ese discurso se muere y se hunde naturalmente salió con que hasta el último momento él lo estuvo intentando y luego sale con una justificación de que supuestamente cuál fue la razón principal por la que él decidió ir corriendo a inscribirse escuchen ustedes hubo trabas hubo inconvenientes ustedes saben todo lo que ha ocurrido y al final yo tenía que decidir entre dejarle la cancha sola a Maduro en irnos a la abstención nuevamente o darle la oportunidad a Venezuela de cambiar este desastre que tenemos yo estoy seguro que desde lo más profundo del corazón cuento con el apoyo de todos los venezolanos que saben que este país hay que sacarlo de esta pandemia fíjese que lo que dice directamente aquí fíjese lo que dice directamente Manuel Rosales él dice bueno nosotros lo intentamos hasta el último momento pero no pudimos no se pudo hacer nada ahí no se pudo hacer nada y entonces tuvimos que salir corriendo y salimos corriendo para responder la necesidad porque no vamos a dejar que los venezolanos dejen de participar dice él y luego le preguntan y usted lo acompaña en la plataforma unitaria y él tiene que salir al paso porque sabe que no lo está acompañando porque sabe que no contó con el apoyo de María Corina Machado y fue donde suelta como tratando de torear típico político de esta característica bueno nosotros contamos con el apoyo de los venezolanos muere el discurso ahora ¿qué significa esto? ¿en verdad eso fue así? pues que aquí vienen las incoherencias arrancan las incoherencias de Manuel Rosales nos está diciendo a nosotros que se iba a quedar sin candidatos pero la pregunta que él no responde a los venezolanos es ¿cómo que a él si le abrió la plataforma? ¿cómo es que Manuel Rosales si tenía el enlace? ¿y por qué nunca se los dijo a los compañeros que estaban allí pariendo con esa pantalla? ¿por qué si él tenía el enlace? ¿por qué razón entonces no no metió a Corina Lloris? era era más evidente pero no aún teniendo el enlace salió corriendo ¿pero por qué se quedó allí? ¿por qué se quedó pegado allí? bueno Nimmer Evans el periodista Nimmer Evans a través de fuentes muy importantes pues ha logrado mostrar con coherencia lo que pasó internamente vamos a ver el detalle esto por supuesto en su cuenta de Twitter lo ha redactado Nimmer Evans ¿qué fue lo que pasó realmente anoche en la plataforma unitaria con la tarjeta de la mesa de la unidad democrática y cuál es la realidad de la etapa de hoy? María Corina Machado nunca aceptó discutir otro nombre después del de Corina Lloris y lo dejó claro y se retiró de la reunión por esa razón María Corina hoy salió diciendo Corina Lloris es la candidata es decir ella estuvo en reunión y le querían imponer a un grupito ya verán ustedes que ese grupito donde terminaba la plataforma asume que no se puede perder la tarjeta y que hay que discutir un nombre en esa discusión se colocaron nombres de manera pública que habían expresado que no iban a participar eso estaba propuesto intencionalmente para que por descarte quedara Rosales que también estaba propuesto por un nuevo tiempo en ese momento hubo una propuesta con el nombre de Omar Barbosa y esa propuesta tuvo consenso de hecho estas discusiones lograban filtrarse si ustedes se dieron cuenta ayer ciertas personas que tenían contacto con figuras claves pues iban mostrando algunos detalles de estas discusiones estaban de alguna manera trataron de blindarla pero fue imposible taparla completamente en ese momento hubo una propuesta con el nombre de Omar Barbosa y esa propuesta tuvo consenso él no se negó de plano pero él consulta con su partido y le confirman que ya Rosales estaba inscrito pero él no lo dice solamente lo saben ellos un nuevo tiempo y siguen manteniendo el secreto bien guardado de que ya ellos habían inscrito a Rosales y siguen haciendo un teatro de que no podían inscribir y siguen insistiendo en una candidatura de consenso con el nombre de Rosales aquí hay algo que es repudiable totalmente ya vamos a ver luego remata a última hora ellos buscaban que Rosales terminara siendo anunciado como el nombre de la unidad finalmente eso no se logró se graba el video donde se deja constancia que no hubo forma de acceder al sistema y ellos aparecen inmediatamente después celebrando que había inscrito a Rosales cosa que había sucedido hace rato no por vía automatizada sino por la vía administrativa a través de su rectora Nogal junto a Amoroso y Quintero se quedó en el ambiente que se perdía la tarjeta de la MUT hoy llaman a reunión para establecer un puente del gobierno a la MUT afirmando que pueden usar una tapa pero resulta que eso ya estaba consumado en el momento que un nuevo tiempo por vías administrativas inscribieron a Rosales también por vía administrativa inscribieron una tapa en la tarjeta de la MUT con la esperanza de que Rosales sea admitido para usar la tarjeta ese es el nivel concluye la fuente esto no es asqueroso esto no es asqueroso esto fue profundamente esto es profundamente repudiable y saben ustedes y que bueno que María Coría no tiene cara ni cara ni nada que se le parezca a una persona sin capacidad de análisis crítico estúpida no es ¿saben por qué ellos armaron esta tramoya? lo hicieron para montarle una emboscada a María Corina Machado todo fue una emboscada contra María Corina es decir la mantuvieron en ese teatro diciendo tranquila aquí estamos estamos haciendo el esfuerzo nos estamos metiendo mira pero por otro lado estaban inscribiendo tenían por vía administrativa estaban metiendo a un candidato que más adelante vamos a hablar y también estaban metiendo a Manuel Rosales con enlaces propios y de pronto se aparece allá se aparece allá a los venezolanos no nos van a engañar esto ha sido una verdadera traición a todos los venezolanos a todos los que participamos en las primarias a la decisión que tomamos los venezolanos afortunadamente María Corina tomó la rotunda decisión de ponerse de pie de retirarse y hoy lanzó ese grito fuerte Corina Lloris es la candidata gustele o no le guste pero no es Maduro quien impone aquí el candidato y el que mejor se acomode a Maduro y bien lo remató María Corina el día de hoy esto no es una elección esto es una votación y así lo hacían lo manifestaba ayer Corina Lloris en una entrevista con Fernando del Rincón ahora vamos a detenernos en un detalle de nuestra plataforma el 14 de mayo de 2022 14 de mayo de 2022 ustedes recuerdan algún evento en particular esto que ocurrió ayer fue planificado hace dos años en la ciudad de Panamá hubo un encuentro hubo un encuentro hubo una reunión y el 14 de mayo de 2022 nosotros como canal hasta que caiga la tiranía lo pusimos de manifiesto lo dejamos de manifiesto en este video que publicamos el 14 de mayo porque una persona clave había estado en Panamá había tenido participación en ese encuentro y se comunicó con nosotros dijo aquí hubo una reunión donde en esta reunión se planificó que Manuel Rosales es el candidato para 2024 desde 2022 nosotros desmontamos esto quiero ponerles a ustedes rápidamente ese video donde ocurrió donde exactamente nosotros mostrábamos o denunciábamos esto que estaba planificándose desde aquella época se cumplió exactamente como lo dijimos reunirse en Panamá porque no lo hicieron en Venezuela porque no lo hicieron en alguna parte del país no lo hicieron en Panamá se escondieron por allá nadie sabe donde estaban metidos quienes participaron realmente en esta decisión estaba la representación de Primero Justicia pero vean ustedes el detalle dirigido más que todo por Enrique Capriles Radonsky en segundo lugar estaba el grupo de Manuel Rosales vean que sale Omar Barbosa que pertenece al partido Un Nuevo Tiempo y tenemos un tercer grupo Acción Democrática y la representación de Ramos Alud allí en consonancia y deciden y deciden entonces nombrar a Omar Barbosa como secretario de la Plataforma Unitaria ellos dicen bueno que van a elegir mediante primarias pero ya sabemos anticipadamente que ya tienen sus candidatos no es que le están preguntando a los venezolanos no, no, no es que ya ellos tienen su listica en esa lista ya tienen nombres y apellidos entre ese grupito Omar Barbosa no está allí por casualidad a Omar Barbosa no le eligieron por casualidad en ese grupo porque detrás de Omar Barbosa está Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo y centro izquierda por supuesto ya cercano allá a Miraflores muy cercano a la puerta de Miraflores la persona que piensan postular este grupo de gente es a Manuel Rosales para las presidenciales ese es el que más suena en el grupo y es el que van a lanzar como candidato presidencial a Manuel Rosales ahí está entonces lo dijimos nosotros es decir que esto nosotros lo habíamos denunciado y habíamos desde hace dos años habíamos destapado esta olla podrida que ellos estaban planificando y exactamente esto fue lo que hicieron ayer el teatro se le cayó el teatro se lo tumbamos porque fue una traición a los venezolanos el teatro se les cayó el teatro se les cayó ahora prepárense para estas perlitas que le vamos a soltar ustedes recuerdan el diputado el diputado Hernán Alemán la última vez que yo entrevisté al diputado Hernán Alemán diez días después murió a causa del COVID en Colombia Hernán Alemán era amigo personal directo de Manuel Rosales pero ellos tuvieron una enemistad muy fuerte por distintas razones realmente razones vinculadas con el modo como creía él y Manuel Rosales como tenía que salir Nicolás Maduro llama la atención que Manuel Rosales defendía que Maduro se tenía que sacar por las vías netamente políticas Hernán Alemán decía y recuerdo en los conversatorios en esas conversaciones privadas que yo tuve con Hernán Alemán la diferencia marcada era que él creía que este era un criminal y estos criminales salen como deben salir los criminales no por mecanismos políticos y esto era lo que defendía fuertemente Hernán Alemán ahora fíjense un detalle cosas que personas muy allegadas con las que conversé el día de hoy de Hernán Alemán que se pusieron en contacto conmigo y ellos me plantearon que la llegada de Manuel Rosales a Venezuela cuando él tenía orden de captura recuerdan ustedes todo aquello por lo que salió y estaba en Perú que tenía una vida muy cómoda de hecho la misma periodista Sebastián Lavarraez reveló de qué manera en Perú él tenía una vida donde los hijos se daban una vida de lujo sin mucho malestar de pronto Manuel Rosales desaparece su orden de captura regresa al país y desde entonces lo hemos visto con mucha cercanía con muchas relaciones con la dictadura desde ir hasta Miraflores de tomarse la mano de defender y solicitar que le quiten las sanciones no abre las sanciones individuales por las que han han atentado contra los derechos humanos la libertad de expresión la libertad democrática etcétera pero las fuentes el día de hoy nos informaron que la persona que se encargó de establecer esta negociación este acuerdo este cambalache con Manuel Rosales para que retornara al país fue Dios dado cabello fue Dios dado cabello el encargado de llamarlo de decirle que retornara al país eso sí su papel tenía que ser muy particular en el país ¿por qué esto? porque el régimen necesita tratar de aparentar y tratar de buscar elementos que lo legitimen es decir yo necesito una oposición que al menos la gente diga es oposición y por lo tanto pueden hacerme la comparsa ellos necesitan urgentemente en ese momento necesitaban urgentemente a alguien que le hiciera la comparsa de un supuesto una figura de oposición que entre comillas que fuera llamativa que fuera fuerte porque es la manera como pueden ellos legitimarse en el poder ahora fíjense el detalle un testigo que acompañaba a Hernán Alemán en Maiketía hace algunos años me comenta lo siguiente me dice yo estaba allí cuando Hernán Alemán iba a salir del país pero se le impedía ya eso de las 10 de la noche se le impedía salir del país en un vuelo se lo negaron Hernán Alemán en ese momento todavía estaba de alguna forma relacionado con Manuel Rosales llama a Manuel Rosales Manuel Rosales según cuenta esta fuente llama a Diosdado Cabello ¿por qué? ¿por qué Diosdado Cabello? le pregunto yo a la fuente me dice porque Diosdado Cabello y su hermano los cabellos son los que tienen el control de los aeropuertos de los puertos de Venezuela ellos los controlan tienen ese control Diosdado Cabello hizo una llamada al aeropuerto de Maiketía y fue como el diputado de aquel entonces el hermano alemán salió del país pero contó con el apoyo incluso los pasajes de Diosdado Cabello es decir lo que destacaron el día de hoy estas fuentes es que la relación entre Diosdado Cabello y Manuel Rosales es profundamente sustancial es profundamente sustancial ahora aquí que cometieron un gravísimo error el régimen pensó que podía llevar a Manuel Rosales y tuvo muy mala inversión porque ellos pensaron que iban a lograr que para esta fecha para estas épocas iban a tener a tener una figura de oposición que se iba a presentar como el fuerte que iba a competir con Nicolás Maduro contando con todo el apoyo del país plataforma unitaria su propio partido y eso iba a legitimar completamente a Nicolás Maduro porque es el escenario más cómodo del Maduro es el mejor escenario que legitima a Maduro porque Rosales no le gana a Maduro ni ninguno de los alacranatos le gana a Maduro ¿por qué? porque ellos no tienen vida están igual que Maduro no tienen arrastre es una competencia entre ellos mismos entre gente que no arrastra gente esto es importantísimo que lo podamos analizar esa es la razón por la que el mismo Manuel Rosales se comporta de esa manera pero también está amenazado lo amenazan de que si él no actúa de esta forma no se maneja de esta forma por supuesto le quitan todos sus privilegios ahora viene otro detallazo ¿verdad? el régimen se ha dado cuenta que Rosales realmente no le sirvió plenamente no le sirvió plenamente es decir no le funcionó como ellos querían ¿por qué? porque la gente no cayó en el fantoche la gente no cayó no cayó en el cuento no cayó en el cuento ahora que no venga Manuel Rosales a decirnos a todos los venezolanos ¿ok? que no venga a decirnos ahora Manuel Rosales que él jugó limpio y que él está ahí cuando ha quedado al descubierto ante los venezolanos y ya nosotros hemos llevado muchas decepciones y si él piensa que lo vamos a apoyar que lo vamos a acompañar para llevarnos a una muerte anunciada donde él sencillamente le va a entregar a Nicolás Maduro y lo va a legitimar dándole la espalda a la participación de los venezolanos a la lucha de los venezolanos porque él no va a comer cuento simplemente va a decir hemos perdido reconozco como buen demócrata que Nicolás Maduro es el vencedor ¿y los votos? sí es verdad aquí están las pruebas ganamos por todos lados pero yo no voy a pelear alcomaduro porque realmente él no compromete la palabra él no compromete su criterio y él no es no es el hombre que se pelea por la defensa del derecho de la participación de los venezolanos de la defensa del voto y defenderlo hasta las últimas consecuencias o defenderlo como dice María Corina hasta el final este tipo no se restea no se restea ¿por qué? porque hay acuerdos internos hay acuerdos internos nosotros como canasta que caiga la tiranía asumimos por principio por principio este canal jamás apoyará a Manuel Rosales y por principio porque tenemos pleno conocimiento plena información de quién es Manuel Rosales por tanto por principio este canal se excluye 100% de algún apoyo en el presente y en el futuro de no apoyar a Manuel Rosales esto ha tenido consecuencias porque dos aliados de Nicolás Maduro han reaccionado y le han dado la espalda Colombia el presidente Gustavo Petro y además Brasil estamos viendo los primeros golpes estamos viendo que de alguna forma hasta los aliados de Maduro han reaccionado pero llama la atención que ya Maduro no está atacando Estados Unidos está contraatacando a Brasil y está contraatacando a Gustavo Petro ¿por qué digo Brasil? ¿y por qué digo Gustavo Petro? bueno veamos el detalle a continuación ok el día de ayer Gilberto Murillo quien es el canciller de Colombia ha salido al frente y ha repudiado de alguna manera lo que está ocurriendo en Venezuela como se atenta contra el derecho Colombia el canciller de Gustavo Petro de los colombianos ha reaccionado no esperaba Nicolás Maduro más bien esperaba que gracias al pueblo venezolano que tiene mucha democracia no, no fue así escuchen ustedes por favor tanto con nuestro embajador en Venezuela como con el canciller Iván Gil ministro de la acción exterior de Venezuela y representantes de la oposición para evaluar la situación la coyuntura que tenemos hoy y expresar nuestra preocupación por los efectos de los últimos acontecimientos fue al venir en el curso en la ruta del proceso político en Venezuela en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados y en el propósito de realizar unas elecciones que permitan la participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela quería dar eso claro porque a veces pareciera que tiene que agarrar un estudio y nosotros trabajamos con un canal diplomático de nuestras conversaciones permanentes desde ayer y anoche y en la madrugada sobre estos temas quería darle a informarle al país sobre eso pero fíjense ustedes que esto fue lo que dijo el Gilberto Murillo el canciller de Colombia se metió porque era espantoso lo que estaba ocurriendo y él sigue siendo espantoso al día de hoy bueno diciendo esto el canciller Murillo de manera inmediata reaccionó el canciller Gil el canciller de Maduro no de los venezolanos y le ha respondido con toda la fuerza es interesante ver que no están atacando el imperio ahí se meten con el imperio pero contraatacan directamente contra Gustavo Petro por injerencista ya no le cae bien Gustavo Petro ya no le gusta Gustavo Petro vamos a ver que es exactamente lo que ha dicho Iván Gil empujada por la necesidad de complacer los designios del departamento de los Estados Unidos entonces estamos viendo que ya el trato que le están dando a Colombia es casi el mismo trato que a Iván Duque es decir Iván Duque respondía a los únicos intereses de Estados Unidos y ahora resulta que increíble esto se cuenta y no se cree que Gustavo Petro responde a los intereses de los Estados Unidos esto lo que quiere decir remata la nota la cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia incluso en momentos de violencia y grandes divisiones emitir juicios falsos aun cuando el canciller Luis Murillo contaba con información veraz de primera mano no solo es un acto de mala fe sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas políticas y comerciales que ha sido promovido por nuestros presidentes ¡ah caramba! ¡ah caramba! el día de hoy por supuesto ya al mediodía ha respondido Colombia y ha sacado esta nota como para rematar que no es así y remarca esto lo remarcamos nosotros como equipo como canal para leerlos a ustedes pero destacamos comunicado de prensa la cancillería de Colombia marzo 26 de 2024 aproximadamente el mediodía dijeron Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentan sectores mayoritarios de oposición como la plataforma unitaria democrática y el movimiento 20 Venezuela entre otros lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y luego en la siguiente página marcamos nosotros las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por eso Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional recuerdan recuerdan que eran siete países que hicieron un llamado pues se sumaron a estos es decir Colombia ayer se unió a los países que de alguna forma exigieron que se llevara a cabo un proceso limpio veamos entonces Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial como mecanismo democrático para la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en la vida del pueblo humano hermano de Venezuela durante los próximos años y ellos lo saben es decir vean ustedes que la ayer cuando estuvimos reunidos con meganálisis una de las cosas que destacaba Rubén Chirino era que el 37% según la última encuesta realizada en el mes de marzo el 37% de los venezolanos se están preguntando o están planteándose cuestionarse si no se lleva un cambio en Venezuela este año están pensando en la posibilidad de irse del país y esto que significa que Colombia va a recibir una oleada una oleada no solamente Colombia gran parte de la región esto fue lo que lo que sacó Colombia el día de hoy como respuesta es decir sigue manteniendo la postura punto pero no solamente fíjense ustedes no solamente ocurrió contra Colombia también contra Lula da Silva o contra el gobierno de Brasil que me llama la atención que Lula da Silva se ha quedado calladito en algún sentido bueno por lo menos reaccionaron por lo menos pero me hubiese gustado que el mismo Lula da Silva lo hubiese hecho tal vez una declaración pública él está bien que la cancillería representa su gobierno claro que sí todo lo que saca el ministerio de relaciones exteriores de Brasil pasa por supuesto por la mano por el conocimiento de Brasil pero hubiese sido oportuno que así como le dijo María Corina no llores para que te vas a poner a llorar no llores elige a otra persona Lula María Corina lo hizo eligió a Corina Lloris pero no fuiste capaz y qué ocurrió el dictador de Nicolás Maduro lo permitió pues no lo permitió y qué pasó que no te has ni siquiera pronunciado sobre este caso debiste haber dicho bueno si es verdad al menos hubiese sido coherente haberlo dicho públicamente a través de tus propias declaraciones pero este vamos a ver acá porque el comunicado de prensa ok del ministerio de relaciones exteriores de Brasil destaca lo siguiente esto del 25 de marzo ok de hoy perdón del día de hoy dice lo siguiente y marcamos nosotros en rojo con base en la información disponible se observa que el candidato postulado por la plataforma unitaria fuerza política de oposición sobre la cual no hubo decisiones judiciales se le impidió registrarse lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados hasta la fecha el impedimento no ha sido objeto de ninguna explicación oficial es decir el gobierno de Brasil está claro que Corina Lloris no tiene ninguna objeción que la tarjeta de la plataforma militar no tiene ninguna objeción estaba dentro de las posibilidades para poder inscribir a un candidato pero por lo que hemos sabido ya Manuel Rosales y un grupo si lo sabían pero ellos se pusieron de acuerdo con Maduro para que esa tarjeta la usara solo y únicamente Manuel Rosales y un acólito de Manuel Rosales un acólito de Manuel Rosales ahora este personaje se llama Edmundo González Edmundo González y sería oportuno que los venezolanos le enviemos un claro mensaje a Edmundo González el país los está viendo usted Edmundo se está dando cuenta como el país hoy está deplorando la actitud y el comportamiento de Manuel Rosales usted lo está viendo usted se está dando cuenta si usted nos traiciona yo le auguro a usted el mismo resultado el mismo repudio este país se cansó de traiciones y se cansó de tanta morbosidad por aquellos que traicionan la lucha y el esfuerzo de los venezolanos como que si esto no nos haya costado a nosotros vamos a ver de inmediato Iván Gil contraatacó también y vean como lo dice el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela repudia el gris e intervencionista comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería de la Cancillería Brasileña porque ataca a los funcionarios de la Cancillería Brasileña no fueron los funcionarios de la de Brasil de la Cancillería quienes redactaron esto los que aprobaron esto esto lo aprobó fue Lula da Silva pero quizás están jugando con las palabras para mantener cierta relación con Lula da Silva cierto nivel de como metiendo a los a los funcionarios y luego que al parecer haber sido dictado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos muy bien muy parecido un ataque de Colombia en el que se hacen comentarios llenos de profundos desconocimiento ignorancia sobre la realidad política de Venezuela no esto esto es todo lo que está pasando en Venezuela es limpio honesto puro nadie se da cuenta de las locuras que montan con estas operaciones de locos con estas operaciones de novelas que solamente ellos se la crean se la inventan y como verdadero mitómano se la creen ellos mismos nadie les está fíjense lo que hicieron hace poco el representante de Venezuela ante la ONU el representante de Maduro ante la ONU metió un reclamo a la ONU que por qué razón no se pronunciaba ante los intentos sostenidos de magnicidio que están contra Nicolás Maduro en Venezuela ¿y saben qué? ¿por qué hicieron ese reclamo? porque realmente nadie les cree yo no estoy viendo en ningún país del mundo ningún ni siquiera sus aliados están haciendo declaraciones en solidaridad por los ataques de magnicidio contra Nicolás Maduro son cuentos inventados por Tareg William Sá por Jorge Rodríguez para tratar de armar un show para cambiar la versión y hacer creer que ellos son las víctimas pobrecito y nosotros nosotros los venezolanos con profunda maldad todo el país les quiere hacer daño a los pobres inocentes y palomitas blancas eso es lo que quieren hacer sentir y a costa de esto para distraer la atención a costa de todo esto fíjense lo que han hecho han detenido una cantidad de gente inocente ustedes creen que no nos duele por ejemplo o ustedes creen que aunque María Corina se pare firme se pare con tanta fuerza ustedes creen que no nos duele el que hayan detenido a Henry Alviare por ejemplo que se lo llevaron sin haber hecho absolutamente nada por cobardía Odinora gritando ayuda ese grito de esa mujer que solamente exigía unas elecciones libres y transparentes la terminen llevándose arrastrándola como una basura porque tienen un odio terrible a las mujeres de esos 13 candidatos que están allí no hay una mujer repudian a la mujer odian a la mujer se les nota es totalmente evidente Rocío Sanmiguel la cantidad de dirigentes de 20 Venezuela que forman parte de la organización de 20 Venezuela en los comandos a nivel nacional detenidos se los llevan como perros luego le apuntan con el fusil y luego les ponen a decir lo que le da la gana por eso María Corina les ha dicho yo confío en ustedes aunque los pongan con fusiles a decir cualquier estupidez y armen cualquier tipo de locura nosotros yo confío en ustedes porque sabemos que con un fusil apuntándole a la frente y con las mil torturas psicológicas y físicas es evidente que el ser humano se convierte en un nivel de vulnerabilidad en todo el sentido de la palabra y hay que estar en ese lugar en ese puesto para entender los mecanismos de la supervivencia humana en medio de ese contexto es fácil decirlo desde afuera desde el contexto de no estar en manos de los verdugos cuando están aplicando mecanismos progresivos de violencia contra ti eso es una cosa terrible los que han vivido esa experiencia saben que esto ha sido terrible saben que esto ha sido terrible bueno así ha contraatacado Nicolás Maduro a Colombia y a Brasil incluso ya hoy sacó un comunicado contra la Unión Europea a esta altura al ritmo que van van a sacar un comunicado contra la galaxia contra el universo y seguramente contra Narnia estarán atacando no sé estarán sacando comunicados miren ya terminando porque tengo entrevista a las 8 de la noche con César Pérez Viva y no quisiera pues 16 mil personas conectadas a esta hora todo esto demuestra el nivel de desesperación y el nivel también tan repudiable como el régimen de Nicolás Maduro ha permeado células y figuras muy específicas que ya nosotros en el tiempo hemos aprendido hemos aprendido mucho a discriminar quién verdaderamente hoy está con nosotros quién verdaderamente hoy está luchando por este país y yo solamente les pido en nombre de nuestra plataforma de nuestro canal seguir unidos tenemos un liderazgo fuerte que es María Corina y que va marcando la pauta que va marcando la pauta no es mucho lo que puedo analizar de María Corina solamente la confianza del camino con María Corina hemos llegado al final de este primer programa nos veremos en algunos minutos porque estaremos hablando con César Pérez Viva a César lo amenazaron fuerte amenazaron su familia lo amenazaron a él para que se callara hoy estaremos hablando con él estaremos comentando con César Pérez Viva en algunos minutos pero vamos a analizar con César Pérez Viva todo lo que ha ocurrido porque él ha dicho que esto ha sido ayer decía él que esto era un golpe de estado vamos a ver esperamos dentro de algunos minutos a César Pérez Viva un fuerte abrazo para todos han quedado al descubierto y que no se equivoquen porque el que piensa que somos tontos y que no nos damos cuenta que no se equivoque que no minimice que no denigre y que no crea que los venezolanos no hemos aprendido a reconocerlos y se caen solos y se caen contra el abismo que sigan cayendo que nosotros nos seguimos levantando yo soy Norbert Marín y esto es que derroquemos esta tiranía a Dios siempre con nosotros un fuerte abrazo y esto es un fuerte abrazo Gracias.